Música Ya tú sabes, que armando no para hasta que esa loca sale. Las cosas que yo hago no tienen precio, pero oye, vale. Dame un poquito de taquila y yo te corto la gabe. Tú me entiendes, perfecto, dale. Muñequita, vamosita, mira que tú estás rica. Ven a gozar ahora, ven a bailar. Si quieres ser más libre, ven a bailar. Sigue tu instinto ya y ven a bailar. Ven y ponte a bailar, sé que quieres bailar. No, no, pare, sigue, ven y rinda. Vuelve el cuerpo así y déjalo bailar. Deja llevarte y ven a bailar. Hoy eres otro niño, ven a bailar. Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza. Directo a Elenu y otras, Vegas y Africa. Ven a celebrar. Sigue tu deseo de bailar. Ven a celebrar. Que bailar no quieres sentir más. La, 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 la. No sientas nada y ven a bailar. La, 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 la. No digas nada y ven a bailar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!